Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marciar, por eso se oye este refrán, ¡Que viva España! Atención, ciudadanos de la Unión Ibérica. Este es un mensaje de emergencia del gobierno ibérico. Facciones rebeldes han surgido en nuestras ciudades, incluyendo Valencia, Barcelona, Almería, Cádiz, Sevilla, Bilbao, Córdoba, La Coruña, Tanier, Casablanca, Lisboa, Faro y Braga. Estas facciones han actuado con agresión, poniendo en peligro la estabilidad de nuestras provincias.